Se debe estigmatizar, señalar a quienes construimos este gran país, Estados Unidos, y que contribuimos también para el desarrollo del Ecuador en este caso. Pensamos que debe modificarse esa legislación que persigue a quienes construyen este gran Estado. ¿Usted cree que todavía se puede alcanzar el sueño americano? Desde luego, quien se esfuerza, quien trabaja con honestidad, como lo hacen los ecuatorianos, pueden alcanzar ese sueño americano. ¿Cómo fue su llegada a este país? Bueno, ayer es llegado invitado para ser parte de este desfile, y en las próximas horas tendremos que empezar a asumir nuestras responsabilidades. ¿Siempre son breves las visitas? Siempre son esporádicas, pero es oportuno para dar un abrazo a todos los ecuatorianos que les siguen acá. ¿Y con respecto a lo que está sucediendo, los ecuatorianos que están regresando, ¿cómo la nación ecuatoriana está preparándose para recibirlo? Bueno, hay ciertas permisas, nosotros consideramos que todos somos migrantes en el mundo. El Ecuador piensa en el gobierno actual que debemos hacer más de un mundo, ¿cierto? Por eso mismo nosotros consideramos que para aquellos ecuatorianos hay que deseen regresar a nuestro país, las puertas están abiertas. El gobierno está impulsando desde hace unos meses el programa de retorno, que presta facilidades. Los ecuatorianos se desean regresar, tienen la posibilidad de emprender un negocio en Ecuador, a mente que podrían regresar con un enacre de casa, algunas comodidades, muebles que han adquirido acá. De manera que el Ecuador estimula, el gobierno de Rafael Correa estimula el retorno de los ecuatorianos que quieran hacer la pandemia. ¿Usted se imaginaba que habían tantos ecuatorianos en un solo momento, en un solo día, todos reunidos para celebrar este momento? ¿Cómo no? Yo sé que son unidos y somos muchísimos. Muchas gracias. Señor fiscal, te quiero presentar al senador Esperanta. Sácale el. Gracias. Espera, me espera. Por favor, sí. Escuchado, sí. ¡Epa! ¿Cómo estás? ¿Gusto de saludar? ¿Te imaginas con el look, no? ¿Y cuándo sale el hueco? ¿En la verdad? Gracias. ¿Cuándo sale el martes? Cuidado.